Hola amigos, hoy les traigo la idea de la Chama por si alguna razón no la conoces aquí en la descripción Dejo su el link de su canal para que vayas a verlo, deja tu like si eres fan de Chama y si no también Pero ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? Yo soy la Chama y esta es mi escuadra De mirar atrás lo voy a tropear Ahí está, quedó vivo, quedó vivo, ¿Quieres salir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!